Diferentes productos pirotécnicos están a la venta en los puestos que han sido autorizados, cada uno cumpliendo con las medidas de seguridad. Pues estuvo un poquito regular, ahí estamos esperando que vengan las amigas, amigos a comprar el PIRAL 31, me veo que va a estar más mejor. ¿Esta lo puede tomar y esta lo puede tomar? ¿Este cómo es? Solamente la que me saca. ¿De aquí? Sí, y sale con la luz. Doña Blanca Orellana fue una de muchas personas que este día llegaron a este lugar ubicado contiguo al mercado de Ciudad Barrios para poder adquirir productos pirotécnicos para la noche del 31. ¿Están buscando la pólvora ya? Sí, ya para el 31. ¿Y qué tal pasó la Navidad? Bueno, gracias a Dios, bien. ¿También reventó pólvora? También, sí. ¿Hoy se ha venido para llevar la pólvora? Para llevarla para el 31. Sí, así es. ¿Y qué le parece acá la venta de los dos? Está bien. Sí, está bien. ¿A todas las mujeres? No. Porque la gente ya no le dio aquel día. María Sosa es una de las comerciantes de pólvora. Cuenta que las ventas de estos productos no estuvieron del todo mal, previo a la noche del 24. Todavía falta la actividad del 31. Todavía falta la alegría del 31. Así que aquí las estamos esperando y dándoles el buen año nuevo. ¿Qué tipo de pólvora venden? Pues aquí vendemos de toda clase de pólvora, china y de la otra artificial. ¿Y los precios cómo los tienen? Pues mire, que están en regular porque nosotros aquí estamos dando a 5 dólares el que valía 6 antes. El año bajado tuvo a 6, hoy estamos dando a 5. Y varias cosas que han rebajado. No está muy barato porque sí, todo ha venido caro. Pero sí, ya viniendo aquí les vamos a dar precios a las que vengan a llevar la forma mayor. Juan Enríquez es otro de los comerciantes que asegura que las ventas estuvieron regulares. ¿Necesito del 24? Regular, regular. ¿Pero hubo movimiento acá? Sí, hubo movimiento pero poco se vendió. Es que hay gente como del cliente que lo buscan a uno. Pero se vendió algo, más o menos. Para poder vender todo el producto y poder sacarlo invertido, estos comerciantes esperan llenar las expectativas. Ellos mantienen la esperanza que las ventas aumenten en este periodo del 31. Si usted es amante a la quema de pólvora para despedir el año viejo y recibir el año nuevo, le cuento que acá en estos puestos puede encontrar diferentes productos pirotécnicos, desde 25 centavos hasta ametralladoras de 30 dólares. Con imágenes de Johnny Wilson García, Bennett Castillo, Noticiero Telemas.